Hola Gigi Televidentes, muy buenos días, estamos ubicados justamente donde este vehículo cargado con explosivos, hasta el momento las autoridades no han determinado que tipo de material se utilizó, fue abandonado, es precisamente en la vía que comunica del casco urbano de Jamundí, allí en la glorieta del piloto, del barrio El Piloto, rumbo al corregimiento de Potrerito, mucho antes del paso de nivel o el sector conocido como Las Piñas. Allí hay estragos o algunos elementos de este vehículo que fue activado de manera controlada de acuerdo con el reporte preliminar por parte de las autoridades, el automotor había sido robado horas antes, fue cargado con este material bélico y fue dejado en este punto. Al parecer iba a ser detonado de manera controlada el paso de una patrulla de la policía que constantemente hace su recorrido por esta vía importante del municipio de Jamundí, que no solo comunica a este corregimiento, sino también al corregimiento de paso de la bolsa y por donde transita diariamente centenares de personas que viven y trabajan en toda esta zona del sur del municipio de Jamundí. Aquí hay elementos que han quedado esparcidos en todo este lugar, muy cerca, al lado precisamente de esta vía. Este es un vehículo que ya tiene unos años, vehículo Mazda. Y este es el reporte que entrega el alcalde de esta localidad del sur del Valle del Cauca frente a ese hecho que ocurrió en la madrugada del día de hoy. Bueno, primero rechazar este hecho, un hecho lamentable, inicialmente los informes de las autoridades de detonación de un vehículo robado, detonó en las horas de la madrugada, se le atribuye al Gabor Jaime Martínez. En este momento las autoridades están acordonadas en el lugar, se hicieron cotejos y hay otros elementos explosivos, policía, ejércitos antiexplosivos y estamos procediendo a retirar el vehículo. Se van a extremar las medidas de seguridad, especialmente en las estaciones de Potrerito, de Robles y de Jamundí. Y bueno, lamentamos este hecho y seguiremos pues atento a información que nos puedan brindar la Fuerza Pública y los organismos de investigación. Las hipótesis iniciales, afortunadamente no hay lesionados, no hay muertes, no hay daños materiales de alto costo. Lo que se manifiesta por parte de policía es que estaban esperando a que pasaran patrullas para detonarlo. Es un mecanismo que se detona con poca distancia. Aquí estuvo personal antiexplosivos de la policía verificando que no hubiesen otros artefactos y que esto fuera una carnada para atraer la atención por parte de los uniformados y luego atentar nuevamente contra ellos. Como lo dijo el mandatario local, esto es un hecho que se le atribuye al grupo Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, que opera en toda esta zona del sur del Valle del Cauca y del norte del departamento del Cauca. El vehículo ya fue retirado de este sector, el mismo personal especializado de la Policía Nacional se lo llevó al comando de la institución para continuar con el proceso de investigación y tratar de determinar qué tipo de material bélico fue utilizado en este hecho. Que, pues como lo dicen las autoridades de manera preliminar, al parecer estaba dirigido contra una patrulla de la policía que constantemente hace patrullaje por este sector que es muy concurrido. Por aquí ya hay viviendas, también hay establecimientos comerciales, restaurantes y un sector muy turístico. Hacia las 8 y 30 de la mañana el alcalde del municipio de Jamundí se reunirá con el comandante de la Policía Metropolitana de Cali y demás autoridades para analizar esta situación y otros hechos de alteración del orden público. Que agobian, por supuesto, a los jamundeños y que piden a las autoridades que enfrenten de manera contundente a todos los grupos que están operando en esta zona del sur del Valle del Cauca. No solo a las disidencias de las FARC, sino también a otros grupos delincuenciales que tienen atemorizados a los habitantes de la villa de Ampudia. Información a esta hora de la mañana en el sur del Valle del Cauca. Carlos Gutiérrez, Telepacífico Noticias. Telepacífico Noticias.